¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Vas a faltar mal por culo! ¡Uy, uy, uy! ¡Eso no! Bueno, bienvenidos un día más a un nuevo análisis mañanero. A ver, después de la tormenta llega ya la calma, ¿no? O sea, ayer dijimos que, bueno, se podía producir algo similar a esto. Y bueno, pues efectivamente, es algo que suele pasar, ¿vale? Entonces, para que toméis nota en el futuro, cada vez que sale Powell, lo hagan como lo hagan, siempre lo tiran abajo, lo que sea, ¿vale? Y luego ya, poco a poco, empieza a remitir. De momento, los mercados, esta mañana, están en el S&P 500, pues está subidista. Vamos a ponerlo en diario en vez de en una hora. ¿Veis que el dibujo es muy similar al de Bitcoin? O sea, la caída y luego, venga, tiramos para arriba. Hay bots y tal, que pueden interpretar esto como un doble suelo. Y empezar a tirar hacia arriba hasta la zona de los 4.560. Yo creo que esa zona, que ha sido un soporte, que perdió, ¿veis? Este toque, este toque, pues debería de ir a por ella, a buscarlo. Estamos viendo en una hora. Pero bueno, en diario vemos que lo que tenemos es un rechazo que hizo con esta vela. Brutal. Intentó tirar otra vez abajo, ya se fue arriba, otro rechazo hacia arriba. Entonces, bueno, vamos a ver cómo avanza el día, a ver cómo abren las bolsas en Estados Unidos. Porque, bueno, en el resto del mundo, ¿cómo estamos? Pues tenemos al DAX bajando un 0.41. Con un poquito de... Con un poquito de resaca. No es mucho, pero bueno, tenemos que pedirte con ese gap. Está recuperándolo. Pues bueno, muy bien. Porque ha abierto un poquito bastante chungo. Es decir, el cierre de ayer fue este. Por eso tenemos este diferencial. Pero claro, es que ha abierto aquí abajo. Entonces, imaginaros, ¿vale? Toda esta recuperación, desde el punto mínimo hasta el punto actual. Es una recuperación de un 1.24, ¿vale? Después de la resaca de ayer. También hay que tener en cuenta que las bolsas europeas tienen más exposición al conflicto bélico. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué narices es lo que pasa finalmente con todo este juego que se traen. La bolsa española, Tongo, subiendo un 0.45. O sea, Tongo total. A ver quién se cree eso. Pero bueno, ahí está. La realidad es que está ahí. Y bueno, pues subiendo, subiendo. Ethereum está bajando un 0.000. Bueno, llegaría un 1%. Y Bitcoin apenas medio punto. O sea que, bueno, las cosas no están tan mal como podían estar. Después del latigazo de ayer. Pero bueno, que era un latigazo. Primero, comprensible, ¿vale? Por la situación. Segundo, llegábamos a la media de 50 en 4 horas, 200 en una hora. Era lógico. Un primer toque con un rechazo. De hecho, ya lo estuvimos viendo. Lo único que hubo una falsa salida. ¿Por qué? Porque esta zona, la zona de 36.300, ¿vale? Y hasta aquí, hasta la zona de 36.050 aproximadamente, era una zona de soporte. Y veis que hay una falsa salida y luego volvemos a recuperar. Vemos que nuestra línea Nitro, exactamente, justo la marca. Ahora, ¿qué es lo importante? Bueno, pues que todo siga curvándose. Sobre todo esta Nitro y que podamos ya la siguiente, romper la media de 50 en 4 horas, 200 en una hora. Y ir a atacar la zona de la media de 100. Ahora mismo está en la zona de 40.100. Sabemos que 40.500 es el siguiente objetivo. Pero, de momento, hay que terminar de atravesar la zona de 37.338, ese punto de pivote, ¿vale? Que tenemos aquí, de ese mínimo que hizo ahí en agosto. Y recuperar hasta el punto de pivote del mínimo que hizo después de la subida del verano el 26 de septiembre, la zona de finales de septiembre, ¿vale? A partir de ahí, pues ya veremos. De momento, eso es lo que hay que intentar recuperar. ¿Por qué creo que hay que intentar recuperarlo? Pues muy sencillo, ¿vale? Ya lo hemos dicho varias veces. Cuando tuvimos la caída de mayo, estuvimos subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando. El punto máximo fue la zona de 40.500. Lo vemos. Alguna salita un poquito más ahí, pero vamos, más o menos 40.500. Con lo cual, es la zona que tenemos ahora que intentar tocar para empezar a hacer este movimiento. Esa samba, samba. Que la samba es un poquito más arriba, mejor, ¿vale? Pero, de momento, samba. O sea, la que nos van a poner en nuestro sitio, ¿vale? Y por eso creo que es importante tener un gesto alcista ya, o bueno, alcista no, de recuperación en realidad. Por lo menos a la línea de tendencia o la media de 200, porque esta es la que nos va a poner en nuestro sitio, ¿vale? O sea, con aceptar ahora mismo en 42.765, yo no esperaría una subida por encima de esa zona. Porque cuando empezamos a caer, es la de 200, ¿vale? La que es tela marinera. Ya, que la acompañemos en la caída, ¿vale? Es una cosa, pero ahora que pare, igual que hizo aquí, y le vayamos tocando, 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 hasta que la podamos romper, es otra cosa completamente distinta. Entonces, posiblemente, cuando lleguemos a ella, puede haber una falsa salida, no es una falsa salida, y volver otra vez abajo. Vamos a ver primero si somos capaces de llegar a ella. Esa es la primera cuestión, dice este cuestión. Bien, en cuanto al resto de mercado, tenemos la dominancia de Bitcoin subiendo un poquitito, ¿vale? Un poquitito, no es demasiado. Y las acciones tokenizadas. Bueno, pues está el oro que, después de la caída de ayer, oía para la caída en la zona de 100 y 50. Algo totalmente normal y comprensible. Después del meneo que ha pegado, Biontech. Sigue subiendo, ayer subió, bueno, ayer, jeje, es que llevan unos días muy majetes, muy majetes, ¿vale? Otro 2%. Hoy, Moderna, otro 0.34. NVIDIA, medio puntito. Y Pfizer, que es la que más suele subir, la que mejor suele aguantar los avatares, pues está subiendo en 1.79. Bajando, perdón. El resto, bueno, pues un poquito planas. Bajando, ahí, esperando la apertura, ¿vale? Está todo esperando la apertura, a ver qué... Yo creo que se pasará un poquito la tormenta y ya todo se empezará a dar por hecho de muchas cosas, que es ya lo que toca. Y estabilizar un poquito el mercado. Esto quiere decir que ya va a pararse la caída y que... No, 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 ni de coña, ¿eh? O sea, yo pienso que el mercado en general va a seguir bajando. Y que, bueno, que este año puede ser a lo mejor un poco lateral bajista o bajista. Pero en cuanto a Bitcoin y demás, pienso que todavía queda mucho pico y pala. Pero en cuanto a los mercados tradicionales, todavía queda un poquito de chicha, sí. Bueno, a ver, que la teníamos ayer, ahí vimos que estaba haciendo ese pullback. Pullback. Ahí, y ahí está subiendo un poquitito. A ver si atrapa la media de 50. Ganadores, perdedores, para no enrollarme mucho y no machacaros demasiado tiempo. Los cortos de Bitcoin están bajando, eso es buena señal. Es algo que ya sabéis que luego se traduce en que subimos un poquito. Cream, bajando casi un 10%. Nuestro querido juego Titan Arena, pues está haciendo una zona de suelo, que es muy bueno. Veis que el precio ha pasado a la derecha de la línea de medias. A partir de ahí, a ver si empieza a subir. Trubu CSPR, Shack, 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 Shack. El actor de Shack. Si pretenden hacer algo, no sé, yo lo tengo un poco raro, ¿vale? Mira que creo que es un proyecto que podría funcionar como un formato de medio de pago, como moneda digital en sí ya, ya una moneda digital que siga como medio de pago. Era el antiguo Bitcoin Cash ABC. Pero como siguen siendo el mismo castaña de equipo que había entonces, pues me parece que va a pasar lo mismo de siempre. Es decir, no van a llegar donde tienen que llegar. Creo, ¿eh? No lo sé. A lo mejor me equivoco. Ojalá me equivoque porque me gustaría que triunfase. Es un... Digamos, es el... Son Adán, Caín y Abel, ¿vale? Caín y Abel, Bitcoin Cash que ha quedado. Y Shack, entonces... Pero este es Caín. O sea, Caín intentó matar a Abel y, bueno, pues al final salió Caín, ha salido Shack, ha salido escaldado. Y se ha quedado en... Bueno, tampoco es que Abel tenga mucho, pero... Pero bueno, su valor por lo menos lo ha... Intrínseco lo ha conseguido mantener. Crypto.com, bien desde el TP1, sigue con su rebote. Pues bueno, después de una subida como esta, que no es moco de pavo, ¿vale? Estamos hablando de un 30%, pues que hoy recorte. Un 4 y pico, un 5, lo que sea, pues bueno, no está mal. Tiene que ir tocando la EMA 20, a ver si la consigue romper y llegar a la medida de 100. Con el TP2, que está ahí. Bueno, de momento las medias siguen alcistas, es decir, generales, como están alcistas, ahora puede haber un primer cruce, que es posible que lo haya, si no se da mucha prisa en subir. Y bueno, yo creo que aunque se dé prisa, va a subir, va a haber el cruce. ¿Puede ser un falso cruce y seguir? Pues sí. Pero vamos a ver cómo se mueven los mercados, que dan un poquito de canguele. Por el otro lado, pues bueno, es que lo de Kipterium es muy raro, ¿vale? Ya sabéis que es que es un valor un poquito extraño, ¿vale? Y si todo el mundo se va a la mierda, pues Kipterium resulta que sube. Y sube mucho, muy mucho, un 57%, nada más y nada menos, está subiendo un poquito más. Pero bueno, los Library Decades, el dinero gratis, aquí está, pues un 1199, ANKR110, SAN, bien, intentando recuperar esta zona de soporte, de hecho la ha pasado. Se ha convertido en resistencia, ahora la intenta pasar. Bosson Protocol, recuperando un 7%, OVR, Tita, Tita, Tita. Ayer hicimos el análisis de Tita, y bueno, al principio, veis que ya estaba ya a la derecha, pues hoy está más arriba, intentando llegar a esa zona objetivo que tenemos en 3.7. Cote al alza, Maná, también recuperándose poquito a poquito, recuperando el TP1. Están todas en situaciones muy similares, muy similares, ¿vale? Que habían roto soportes, pues están intentando recuperarlos. Y bueno, ya los beneficios ya empiezan a ser chiquininos. En cuanto a las partes, las contrapartes contra Bitcoin, bueno, pues tenemos una zona un poquito negativa, con Jojo, Alfa, Ren, que tampoco es mucha, ¿vale? No es mucha, porque está... Ah, por cierto, vamos a quitar la nano, que ha cambiado por X no sé qué. QLC, Boston Protocol, haciendo lo propio, ANKR, 11%, muy, muy bien. QSP, Sun, 9.15, también muy, muy bien, justo en la misma zona, veis, vamos a ponerle a Sun aquí. Y, pero, pero, para, 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 vamos a cambiar el color de esto, que así no me gusta. Soporte verde. El otro día puse el amarillo y al final estoy dejando todo el amarillo y no me mola. Auction, 10%, OVRWeb, 93, bueno, ya lo hemos visto. Tita, 6% contra el Bitcoin, ¿veis? Muy, muy bien, haciendo ese punto a ver si ya termina de arrancar. Maná, 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 recuperando esa zona de soporte, media de 100% contra el Bitcoin, a ver si puede atacar la EMA20, muy bien. Coty también muy bien, prácticamente un 5%, ARPA, UGOS, bueno, ya, Bloom, y ya empezamos a valores más chines. Bueno, de momento vamos a esperar a ver qué tal abre el mercado, luego os haré un vídeo sobre los skips, los fallos que pueden dar al cargarlos, para que al que le pase lo pueda solucionar de una forma muy sencillita. Y, bueno, vuelvo a repetir que sí, que funcionan con la versión gratis de TradingView. En fin, Bitcoin, importante, ¿vale? Importante, vamos a ver algo aquí, ¿vale? Veis que hemos tocado la, vamos aquí, a ver lo mejor aquí, hemos tocado la línea inferior, lo que teníamos que hacer. Ahora caerá, seguramente se apoyará en esta zona y luego volverá a tirar y ya romperá. O quizás simplemente caiga un poquito y ya empiece a tirar para ir a por la línea de tendencia descendente, ¿vale? Una vez que la rompa puede lateralizar y puede volver a caer, que sería el arco que queremos que forme, igual que se formó aquí, ¿vale? Exactamente es el mismo movimiento, si lo veis, es exactamente igual. O sea, fijaros cómo se produjo aquí, llegó, tocó, vamos a quitar esto, llegó, tocó la parte inferior, cayó, luego ya rebotó la paso, se apoyó en ella y ya en tres movimientos, tas, tas, lo pasó. Ahora, claro, este movimiento que parece que es nada, es un movimiento desde el 21 de junio hasta el 20 de julio, es un mes, esto es un mes, ¿vale? Y esto, aquí hay otro mes, o sea, lo digo para los impacientes, es decir, que ahora la cosa es otra, ¿vale? La batalla ahora es otra, la batalla ahora es soportar la zona, hacer el movimiento correcto y eso, es decir, que tenemos un mes en esta zona y un mes en esta otra zona. ¿Que lo puedo hacer en menos tiempo? Sí, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, también puede irse al carajo, ¿vale? Que lo tenemos ya medido, el carajo, el carajo está medido, entonces, bueno, pues cuidado, ¿vale? Cuidado porque tenemos esta zona con la línea roja, en la zona de 23,497, que ese es el carajo. Entonces, vamos a tener cuidado, ¿vale? Primero, no ser impacientes, porque la impaciencia te mata, y segundo, ser conscientes del mercado en el que estamos, y cómo está el mercado real, el dinero de verdad, cómo está, ¿vale? Entonces, no digo que esto no sea dinero de verdad, claro, por supuesto que lo es, es convertible el dinero de verdad, con lo cual es dinero de verdad. Entonces, la cuestión es lo que digo, ¿vale? Cómo está el mercado, que sí que nos afecta, la situación global nos afecta, y que, lo que os he dicho siempre, que no hay refugio de valor en Bitcoin, que es un valor, punto, que nos da dinerito, ya está, y si nos da dinerito Bitcoin, pues estaremos en Bitcoin, y si mañana nos dan dinerito las peras, pues estaremos en las peras. Pero, de momento, como lo que da dinerito Bitcoin y las criptomonedas, pues estaremos en ella, aparte de que diversificaremos capitales en otros valores, evidentemente, más relajaditos, más relajaditos, pero que también nos cubran, ¿no? Nos cubran la espalda. Así que, bueno, chicos y chicas, como digo siempre, haced las peticiones que queráis, y esta tarde nos vemos, invertid con mucha cautela y que la paciencia os acompañe.